El licenciado Jaime Campos Vázquez El es director general de la Asociación Protectora de Cine y Música realiza acciones de prevención y coadyuva con las autoridades competentes en la protección de los derechos de autor y propiedad intelectual El licenciado Jaime Campos tiene la palabra Muchas gracias señor senador Gracias por la invitación, gracias al grupo plural del Senado por esta convocatoria y por la invitación El objetivo del tratado que nos ocupa en esta tarde es muy claro establecer nuevos estándares para la protección de la propiedad intelectual en los Estados Partes Ese es el objetivo central del tratado Tres áreas son los que contienen el tratado, señor senador En primer lugar, incrementar la cooperación internacional En segundo lugar, establecer mejores prácticas para la observancia y en tercer lugar, propiciar un marco legal más eficiente para combatir la piratería y la falsificación Sobre esta estructura del tratado se han generado un sinnúmero de mitos respecto al acuerdo contra la falsificación acta Uno de ellos, por ejemplo se ha dicho que el tratado señala de manera taxativa lo que los países, que los países miembros o países parte deben hacer internamente, lo cual no es así Ya que en la parte final del artículo primero del inciso primero del artículo 2, perdón menciona literalmente lo siguiente que los Estados Partes serán libres para determinar el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente tratado en el marco de su propio sistema y prácticos jurídicos Vale decir, que se podrá legislar basados en la libertad soberana de México y no al revés Por otro lado, se ha mencionado que el tratado atenta contra la privacidad personal Sin embargo, señor en el artículo 4.1 se menciona que ninguna disposición del tratado debe estar, debe restar valor a la legislación nacional o a sus acuerdos internacionales en materia de protección a la privacidad personal información confidencial cuya divulgación impide la aplicación de la legislación nacional Asimismo lo que pretende el tratado es establecer los estándares mínimos que una legislación interna debe contemplar con el objeto de proteger la propiedad intelectual Por ejemplo, que el concesionario de telecomunicaciones solamente puede proporcionar información al órgano jurisdiccional y a otro sin número de entidades pero menos al organismo que encargado constitucionalmente de perseguir la comisión de un ilícito como el APGR De modo tal que donde dejamos pues las facultades contempladas en la ley orgánica y en la constitución que se le otorga a la propia Procuraduría General de la República Asimismo se refiere a que el titular del derecho pueda proporcionar la información que considere pertinente a la autoridad competente para el esclarecimiento de los hechos Señor este es un derecho que todo ciudadano tiene el derecho de acción y además el derecho de aportar los elementos probatorios que considere pertinente para el esclarecimiento de los hechos cuando ve amenazado o violado un derecho el tratado asimismo se refiere a actos presuntos claro en función del principio de la presunción de inocencia no será culpable ni tampoco hablaremos de infracción en tanto y en cuanto no haya una resolución que haya quedado firme consentida y ejecutoriada de modo tal que siempre nos estaremos refiriendo a actos presuntos se ha dicho asimismo que todo se requiere se quiere penalizar mediante ese tratado sin embargo el artículo 6.1 lejos de penalizar una conducta se refiere a que los estados parte o estados miembro miembros determine los procedimientos incluyendo recursos legales que constituyan un elemento disuasivo inhibitorio para evitar futuras infracciones más aún en el punto 2 señor de este mismo artículo se refiere que los procedimientos a implementarse deben ser justos equitativos y permitir que se protejan adecuadamente los derechos de todos los participantes en el procedimiento ¿dónde está entonces la conculcación de garantías constitucionales que se ha venido sosteniendo ronemente? no los encuentro las medidas precautorias señor contempladas en México son dos el embargo y el depósito sin embargo el tratado invita a los estados parte a incluir otras medidas cautelares ¿cuáles son ellas? las medidas de hacer de no hacer las innovativas y no innovativas como lo contempla el derecho comparado más aún en el capítulo 5 denominado de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos específicamente en los artículos 19, 10 y siguientes del código civil federal se contempla una serie de obligaciones entre las cuales se haya la indemnización de modo que este tratado no está descubriendo nuevas figuras no está creando nuevas figuras sino al contrario está en armonía con las figuras jurídicas instituciones jurídicas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a otros recursos se contempla como medida la destrucción de bienes ya lo venimos haciendo señor presidente sin duda es con el objeto de que no salgan a circulación al mercado el producto legal minimizando de esa manera futuras infracciones en cuanto a las medidas en frontera de igual modo se deja que los estados parte determinen el procedimiento a seguir más aún si esa solicitud del titular del derecho se le fija una fianza o caución suficiente para cubrir los daños y perjuicios que se ocasione al importador a diferencia de la actual situación que más garantía podemos buscar sino aquella que está contemplada en el propio acuerdo que estamos discutiendo en este tratado en cuanto a la divulgación de información contemplado en el artículo 22 del tratado considera un término optativo señor presidente es decir que cada estado parte podrá autorizar a sus autoridades así lo dice competentes para que den información a los titulares de los derechos aunque así no lo fuera señor iniciado cualquier procedimiento las partes tienen el derecho de tomar conocimiento de la información y las actuaciones de ese procedimiento para ejercer su derecho de defensa respecto al ámbito penal contemplado a partir del artículo 23 en realidad hemos venido señalando que existe frondosa frondosa y rica legislación interna en esta materia para la protección de la propiedad intelectual sin embargo los propios representantes de la Procuraduría General de la República señalan que la redacción de los tipos es poco feliz en el sentido de que nos remiten a la ley federal de derecho a autor como si se tratara de una ley penal en blanco como lo denomina la doctrina más aún la parte final de los tipos penales se refieren a la especulación comercial señor presidente confundiendo confundiéndolo con la simple venta y luego decimos que no necesitamos actualizar nuestras leyes claro que si y con urgencia un minuto termino señor y en el ámbito digital señor presidente contemplado en el artículo 27.2 los procedimientos que los estados parte implementen deberá ser en forma que eviten la creación de barreras de actividades legítimas incluyendo el comercio electrónico y garantizando las libertades y garantías constitucionales señor presidente señores senadores nosotros estamos de acuerdo porque exista un real equilibrio de derechos por aportar la brecha digital en México pero este cierre de la brecha digital tiene que estar en armonía con el respeto irrestricto del estado de derecho y el respeto de todos los ciudadanos de México de manera tal que el acta no debe perjudicar a nadie no debe beneficiar únicamente a un sector tiene que beneficiar a México en su conjunto por eso es que nosotros traemos una postura de que si debe ser aprobado el acta como tal gracias señor presidente gracias